...de la eutanasia, el poder incorporarlo en el debate. La verdad que no lo conozco en profundidad el proyecto, he leído más que nada los titulares que lo habría presentado el senador Cobo, la verdad que no lo conozco el proyecto en profundidad, ha sido presentado en el Senado, a partir del próximo 10 Cobo comienza a formar parte de la Cámara de Diputados. ¿En la Constitución Sampolina cuál es el esquema que van a utilizar para trabajar? Como siempre, siempre ha habido un buen diálogo, más allá de que podamos opinar distinto, siempre ha primado la necesidad de consensuar, me parece que ese va a seguir siendo el camino. ¿Con respecto a la reforma impositiva, hay algo dibujado? No, 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 conversaciones, hay proyectos que tienen que ver con algunos ítems en particular, pero me parece que la reforma impositiva tiene que ser en general, y estas son las leyes que deben salir por consenso. No, no tiene sentido aplicar el número del bloque, estas son las cosas que deben perdurar en el tiempo y tiene que haber el consenso, no solamente de las Cámaras, sino con todos los sectores sociales. Con dos años de mandato que le quedan a Alberto Fernández, ¿cómo cree usted que va a trabajar la Cámara en el Congreso de la Nación, producto del accionar político? ¿Cómo van a accionar políticamente? No, yo creo que va a haber, yo creo que va a haber diálogo, principalmente lo que tiene que ver el año que viene. Gracias. Gracias.